Por los sifones, inodoros y alcantarillas entraba el agua a varias viviendas en el barrio Ciudadela Batón, quienes resultaron inundados así como sus calles por la fuerte lluvia que cayó sobre Barranca Bermeja. Anoche con este tremendo aguacero que hubo, realmente nos inundamos, tenemos evidencia que está el video y no puedo trabajar realmente porque la pieza de los niños está totalmente húmeda, todo se me mojó, los colchones ya no es la primera vez desde que se hizo la cuestión del pavimento, siempre hemos tenido ese problema. Cuando se hizo una obra de reposición de placas en concreto, esa firma contratista de sus inicios empezó a ejecutar la obra mal. A ellos se les manifestó, pero no hicieron caso omiso. A raíz de esto han venido sucediendo las inundaciones en la calle 74. Es por eso que hoy todas las casas de la cuadra han sido inundadas. Con escobas, baldes, palas, fueron utilizados por los habitantes de este sector de la Comuna 3 de la ciudad para sacar el agua que no dejaba de brotar por las rejillas de los sifones. De verdad que estamos inundados porque es el colmo que nos esté pasando esto, la casa totalmente negada con aguas negras, todos los sifones, esos parecen es los hidrantes que salen, parecen es una fuente, aguas negras llenas de residuos fecales y por lo menos en el caso mío yo tengo tres niñas pequeñas, niñas que la mayor nos basa de los 7 años, entonces nos vemos realmente afectados porque pueden verse ellas afectadas en su salud y me parece el colmo que no tengamos respuesta ni de la alcaldía, ni de aguas de Barranca Bermeja, ni de infraestructura, o sea se tiran la balota el uno y el otro y nadie nos da solución. Entonces si nos vamos a poner a esperar por lo menos que la empresa que realizó esta carretera que hagan efectiva la póliza, pues nos vamos a pasar toda la vida sacando agua de las casas, se nos dañan los enseres, la casa está cogiendo humedad y cuando vengamos a ver ni casa vamos a tener. La comunidad se muestró preocupada ante esta situación.